y bueno después de las cohetes y la algarabía le digo a usted en Chetumal por el traslado de la Secretaría de Turismo de allá en Chetumal donde ya comenzó a elaborar la Subsecretaría de Operaciones de Turismo bueno pues el encanto parece comenzar a terminarse de la Secretaría de Turismo Federal a Chetumal Miguel Torruco Secretario de Turismo declaró que la capital del estado albergará a mil setecientas veintisiete familias de trabajadores de la dependencia mientras que el presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Turismo dijo que a ellos no les han informado nada respecto a dicha mudanza y están pues sencillamente reticentes por no decir que están en contra de irse a vivir a Chetumal más de mil quinientos empleados sindicalizados y de base de la Secretaría de Turismo y este será un grave problema